Ok, ahora sí. Ahora sí. El otro día no se grabó y ahí me ven. Bueno, seguimos. Ok, uno de los principales factores económicos de la microeconomía es el Productivo Interno Bruto o PIB, que es el indicador más importante para evaluar la economía de un país, ya que este permite medir todos los bienes y servicios que se producen dentro de sus fronteras en un determinado periodo. Se mide de forma porcentual y se puede dividir por sector para conocer qué evolución lleva cada uno. Por otro lado, la inflación mide el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios. Ahora bien, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, como sus siglas dicen, INPC. Este es un indicador económico que mide la inflación de la economía, como ya lo dijimos. Por lo tanto, en este índice podemos observar la evolución de los diferentes precios de los insumos económicos. Gracias a este indicador, pues podemos notar la tendencia que sigue en los precios, cómo evoluciona nuestro poder adquisitivo, por ejemplo, si baja o sube, y pues cómo también nos puede dañar en nuestro bolsillo. Otro factor importante de la microeconomía son las tasas de intereses. Por ejemplo, miden las varaciones de los precios de las divisas en los mercados de cambio internacional. El cambio que estudia la microeconomía es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes individuales, como son los consumidores, las empresas, los trabajadores, los inversores. Considera las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. Los elementos básicos en los que se centra el análisis socioeconómico son los bienes, los precios, los mercados y los agentes económicos. En contraposición, la macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga del estudio general de la economía mediante análisis de las variables agregadas como el monto total de sus bienes. Ya me perdí. ¿Dónde estabas? Ya, ya voy a acabar, profe. Ya vas a acabar. Ya, ya voy en el campo que estudia la microeconomía. Ya lo acabé de decir, ¿qué campo es? Y aquí, como pueden notar, puse una foto que dice que estudia la microeconomía. Y dice, estudia cómo toman decisiones los individuos. Por ejemplo, la demanda, que es el comportamiento de los compradores, la oferta, el comportamiento de los vendedores y la producción y los costos. El mercado, precios y cantidades y los tipos de mercado. Acuérdense que aquí, en la microeconomía, acuérdense que habíamos dicho, ¿cuáles eran los factores? Pues era la demanda, la oferta y el mercado. La demanda, lo que es la oferta, es más que nada el comportamiento que tiene y en tanto los costos. Y los en el mercado, pues son los precios que ponen los proveedores o los que nos venen a nosotros servicios. ¿Ok? También nos mandó a investigar los economistas Adam Smith y David Ricardo. Aquí vemos que David Ricardo fue un miembro de la corriente de pensamiento clásico y económico, uno de los más influyentes, junto con Adam Smith y Thomas Matthews. Él, pues, profundizó el análisis del circuito de producción en la República. Fue considerado uno de los mejores pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis de la relación entre beneficios y salarios. Su obra más importante y labor por la que fue muy reconocido como uno de los economistas más importantes, a principios de, se llama Principios de Economía Política y Tributación, que apareció en 1817. Y Adam Smith fue un economista igual y filósofo escocés. También fue uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. Fue conocido principalmente por su obra La riqueza de las naciones. Esta era sobre un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza. Temas ya abordados, pues, por los mercantilistas y los fisiócratas, pero sin el carácter científico de Smith. Ok. Y al último, hasta acá abajo, pues, puse un modelo simple, un modelo simple de flujo económico del mundo. Lo más que no ha alcanzado. Este, aquí vemos cómo, pues, empezamos sobre, por ejemplo, en todo el mundo, pues, tiene que haber un gobierno, una familia, un mercado financiero, mercado de bienes y servicios, mercado de factores de producción y empresas, ¿verdad? Para esto tiene que haber un ahorro, un impuesto de netos, un gasto, un consumo, un ingreso. Por ejemplo, las familias, pues, trabajan, que reciben un ingreso. Porque trabajos a factores, las empresas que necesitan una inversión, nos brindan un consumo, también, pues, es gasto. Y también, pues, en todo el mundo tiene que haber exportaciones e importaciones netas. También un crédito, ya sea crédito con el gobierno o a gobiernos, y un crédito externo también. Ese fue mi modelo simple de crédito económico, pues, de todo el mundo. Ok, muy bien. Porque debe tener tanto bienes y servicios, como estar estructurado, factores de producción, el mercado financiero, crédito externo, crédito del gobierno, crédito interno. Familias, que todas son las que lo conforman. Los ingresos, los gastos. Muy bien, excelente. Acuérdense que, como bien nos lo menciona, Adam Smith era un economista. Y entre las obras que mencionaron está La riqueza de las naciones. Ese es su libro más destacado de ese señor en sus épocas. Muy bien, bueno, vámonos con uno de... Este fue de... De LAN. Que era de LAN, ¿verdad? O era de LSE. Era de LSE. Era de LSE ya, profe. LSE ya, muy bien. Vámonos con alguien de LAN. A ver. Vamos a ver a salir los de LAN con que no hicieron nada. A ver, así los cuelgo. Bueno, aquí sí. Aquí sí lo presentaron todos. Bueno, no todos, pero sí la mayoría. Abigail. Tú eres de LSE ya, ¿verdad, Abigail? Pero bueno. ¿Por qué no se va a ver de LAN? A ver. A ver, aquí. Aquí. Ah, miren, aquí sí me presentaron casi todos. Les digo. No sé si soy yo o es que pongo las tareas así o son dos porque son dos materias. No sé qué sea. ¿Qué está pasando ahí, muchachos? Se encuentra... Bueno, a ver, ya pasó. Vamos a ver a alguien más. ¿Quién no ha pasado? Lucía del Carmen está ahí. ¿Está Lucía Ávila de LAN? ¿No está Lucía? ¿Quién más? Marisol de la Cruz Dominguez. ¿Tampoco? ¿Tampoco? Jimmy. Sí, ya es, maestra, aquí estoy. No, ya voy. Sí, ahorita. Gracias. Gracias, Len. Te voy a mutear, gracias Len, ¿eh? Aquí está Jimmy, maestra. ¿Mande? Aquí estoy, Jimmy. Jimmy, sí, Jimmy. Voy, voy, voy. Sí. Bueno. Vámonos con lo tuyo, pero veo que te faltó, Jimmy, o no sé si estoy equivocada. Sí, de hecho me falta subir, hice como una especie de biografía de, de Adam Smith. Ajá. Y de David Ricardo, y ese no lo he subido, honestamente, y de ahí me falta subir el de, el de estructura socioeconómica. O sea, me tuve que mover en la mañana. Ajá. Pero bueno, ahorita. Bueno, si no ahorita, este, no nos planteas ahí la biografía. ¿Ok? Sí, así es. Bueno, vamos a empezar con él. Bueno, yo lo, yo lo que, yo lo que hice fue, eh, dos conceptos y este, y el modelo que usted pidió, yo me fui un poquito más, más, este, enfocado al asunto, ¿verdad? Me apoyé bastante con el libro de, de, de Baltasar y nos dice los principales medios económicos de la microeconomía y yo puse, ¿verdad? Los consumidores, los, como que los científicé, los consumidores, los mercados, los trabajadores, inversionistas y la relación que estos tienen con los mercados de consumo. ¿Qué significa? Que prácticamente, como nos comentaba usted la semana pasada, pues todos vimos, o todos vivimos más bien en un círculo, en una posición en la que se nos ofrece, en lo que nosotros hacemos, en lo que buscamos, pues básicamente es donde vamos sacando, este, el, el consumo diario, la forma diaria de ir llevando y realizando nuestra economía, ¿verdad? ¿Verdad? Ya sea familiar, personal, este, sobre todo, en este caso personal, ¿verdad? El, el asunto microeconómico. ¿Sí? Y, y el campo de estudio de esta materia de la microeconomía, bueno, ahí lo marqué, ¿verdad? Eh, dice, analiza los bienes, los precios y agentes económicos, y ahí, hay, eh, detalle, ¿verdad? Familias, empresas y Estado, que son los que, eh, en este sentido, pues trabajan para que esto funcione, para que esto se dé este asunto del análisis microeconómico, y ahí, y ahí, apoyándome bastantito en el, este, ahí se me fue una imagen, de fondo, que no, la debía de abrir, y ya sé, este, ah, pasándome un poquito en el modelo de este señor de Baltasar, pues ahí, este, este, nos hace un, una especie de flujo, por cómo se comporta, eh, el modelo, el modelo económico, de la microeconómica. Así es. Bueno, y, bueno, como quiera le voy a mandar el que, el de, el de Adam Smith, este, bueno, yo investigué que es un, como bien dijimos, un economista, eh, británico, también vivió en Escocia, y, bueno, él, como dijimos, ¿verdad? Sus estudios fueron sobre asuntos económicos, eh, básicamente es un libro, el que ya comentamos, la riqueza de las naciones, es su obra más conocida, y, este, también, pues, nos habla de que fue un conferencista, una persona de conocimientos, que fue maestro catedrático, y, básicamente, es, es que no lo, no lo puedo abrir aquí, y, básicamente, es lo que tengo de él, maestro. Ok. Así es. Y, del otro. Eh, Ricardo, David Ricardo, no, 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 no lo he hecho, honestamente. No. Ok, muy bien. Así es. Muy bien, bueno, lo subes, eh, le das anular, aunque vaya a entregar, va a ser tarea tardía, pero lo anulas. ¿De acuerdo? Sí, el detalle es que me lo entregues. Claro. Porque si no me lo entregan, ¿cómo califico? Claro, así es. Créanle que no les voy a poner un diez, porque, ¿de dónde? Hay una parejita que me dijo que está trabajando en junta, ¿quién es? Por hoy me dijeron que estaban dos trabajando juntos, no sé quiénes son. Porque estaban en medio de la computadora. Creo que es Alejandra Lisbeth. Bueno, ya no está Alejandra. Aquí estoy. ¿Eres de LAN? Sí. ¿Ya presentaste? No, ¿verdad? No, ¿sí me escucha bien? Sí, fuerte y claro. Pero no me mandaste tu tarea. Sí, sí se la mandé. ¿Eres de LAN? Sí. Alejandra, ¿estás segura? Sí, sí se la mandé, se la leo, como quieran. Ya tengo, a ver, ale, ale. Mira, Alejandra Lisette Mata, me dice que no tiene tarea entregada. Sí, sí se la entregué. Pero como que apenas, a ver, ¿sabes qué le has de verdad o no le has de verdad o entregar? Pero ya me aparece aquí. ¿Se la manda otra vez? Ya la busqué ahorita, pero ¿a qué hora la mandaste, apenas? Sí, antes, es que como me está fallando el celular, que la institucionalidad le decía. Puede que sea por eso, ya me aparece aquí, pero no me da, no me da como tarea entregada. Debes de darle a entregar tu tarea, porque si no, pues como te la voy a calificar. Ok, vámonos. La microeconomía es, por tanto, una rama de la economía que se centra en el día a día y los factores que nos afectan directa o indirectamente, dirigiendo su mirada a partes individuales y no totales de la economía. Su campo de estudio son los bienes y servicios e investiga el cómo, el por qué y para qué se producen, prestando especial atención al estudio de las empresas y los consumidores. Toda sociedad debe saber cómo administrar sus recursos, por lo que la microeconomía es fundamental para organizar toda actividad económica. El enfoque microeconómico se puede dividir o estructurar en varias ramas, de las cuales son las siguientes y son las más importantes, que son la teoría del consumidor, que esta es una rama de la microeconomía, se dice que esta estudia el comportamiento de un agente económico en su carácter del consumidor de bienes y de servicios, encaminada a la obtención de la curva de demanda del consumidor para los distintos bienes, llegando al concepto de utilidad marginal. Otra teoría es de la demanda, que esta es inversamente proporcional al precio, que cuanto más alto sea el precio, menos demandarán los consumidores. Otra es la teoría del productor, esta es una parte de la microeconomía, que dice que aborda todas las conductas y las dinámicas desde el punto de vista empresarial y de producción, como la preferencia y demanda de los consumidores en función a un producto o servicio específico. Otra teoría es la del equilibrio general, pues esta es también otra que es teoría de la microeconomía, se dice que se trata de dar una explicación global del comportamiento de la producción, el consumo y la formación de precios en una economía con uno o varios mercados. Y por último son los mercados de activos financieros, que dice que esta se puede definir como los lugares donde se realizan las transiciones de instrumentos financieros. Los mercados son el mecanismo o lugar a través del cual se produce el intercambio de activos financieros y donde se determina su precio. Y aquí puse algunos de los principales mercados financieros, que es el mercado monetario, el mercado interbancario, el mercado de deuda pública anotada, mercado de capitales, mercado de futuros y mercado de opciones y por último el mercado de divisas. Ok. Y mero abajito pues viene lo que es el diagrama de flujo del mercado de bienes y servicios. ¿Cómo está ese englobado que abarca las empresas, los hogares, que en sí en esto es el mercado de los factores de producción? Y pues ya. ¿Qué te faltó ahí? ¿Qué te faltó Alejandra? La biografía. ¿No lo hiciste? No. Bueno, acuérdense que debemos de revisar bien las tareas, que es lo que pido. ¿Por qué? Porque hay que checarlo. ¿No? ¿Sí? Ok. Muy bien. No nos vamos a pasar en eso. Vamos a ver un poquito más de lo que estamos viendo las actividades. Nos menciona mucho también en lo que es la... Sí lo pueden ver ahí, ¿verdad chicos? Bueno, pues vamos a ir un poquito más abajo porque todo lo de arriba, todo lo de arriba pues viene enfocado a lo que es lo de los consumidores, los bienes y servicios, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, también vamos a ver lo que son las restricciones de las familias. Las restricciones presupuestarias de las familias disponen un porcentaje de sus ingresos. ¿Para qué? Para financiar lo que es el consumo de nuestra canasta básica. Creo que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Y la diferencia, lo ahorran, bueno, algunos tienen la tendencia a ahorrar entre comillas lo que les falta o lo que ya no puedan o lo que ya no van a ocupar en el transcurso de un laxo o de un periodo, digamos que de 15 días o menos o de una semana. Se hacen de su despensa básica. Un ejemplo, si yo tuviera una canasta de dos mil pesos, dos canastas, dos, dos de ellos, en las cuales me ofrecen varios de los servicios que son de nivel alimenticio, en la cual yo tengo en una, tengo calidad y en la otra tengo un poquito de menos calidad. Pero las dos me salen lo mismo. En la que tiene más calidad, me faltan productos básicos. Y en la que tiene menos calidad, tengo todo lo indispensable de mi casa. Sin embargo, no quiere decir que la que traiga más calidad, sea realmente productos, digamos que mejores que lo que tengo en el otro. ¿Por cuál de los dos sirianos ustedes? Por el que trae todos los productos básicos, que eventualmente es lo mismo que les trae la otra canasta. ¿Por cuál de las dos? ¿La que trae más o la que trae menos? ¿Y el por qué me lo van a contestar? ¿Por qué? A ver, ¿por cuál sirian? ¿Por cuál de las dos canastas básicas? ¿Por la que trae más? ¿Por la que trae más? ¿Por qué, Gaby? Si me van a costar lo mismo, pero una trae más que la otra, el dinero que me puede sobrar o puedo comprar otra cosa. Puedo pagar servicios o puedo utilizarlo en otras compras. Sí, pero cuesta lo mismo. Bueno, pero tienen más cantidad de producto, porque al momento de que tú vas a consumir más, cuesta lo mismo, pero no tienen la misma cantidad de productos. Para yo poder tener la misma cantidad de productos, voy a tener que desembolsar más dinero. Pero, bueno, a pesar de que todo que nos dice que es de menor calidad y la otra es de mayor calidad, pero sin embargo traen los mismos productos, traen los mismos gramajes, traen la misma, digamos que la misma marca, pero en un lado me la están vendiendo más cara que en la otra. Entonces, como tú dices, te dirías por la canasta que trae más. ¿Por qué? Porque traen los mismos productos que trae la más cara, o sea que en una me están vendiendo cierto porcentaje de productos a un alto costo que el otro. La otra está a bajo costo, pero trae la misma cantidad y un poquito más de los productos que trae la otra. Simplemente nos están vendiendo disque calidad, pero en ciencia es que realmente a veces te venden lo que es la marca, no es tanto en la calidad. Porque hay muchas empresas que se dedican a vender el mismo producto pero con diferente tipo de marcas. Exacto, es lo mismo, nada más que nos ponen para ver hasta dónde nosotros, como seres humanos, podemos llegar, ¿no? Hasta dónde tenemos esa capacidad. Aunque sí hay productos que son de mejor calidad que otros, de la misma clase, maestra, ¿no? Digo, sí está comprobado eso, ¿no? Sí, eso sí. Pero sí, hay mejor calidad, pero si nos vamos por el rubro económico, pues vamos a ir por lo más que a nosotros más nos favorezcan. Por eso se llama, la materia se llama microeconomía, porque estamos viendo a lo que nos está favoreciendo a nosotros, no a los demás, a nosotros. Bueno, vámonos, dice, por eso nos menciona que es el presupuesto de las familias, en la presupuestaria, y dada cantidad de dinero presupuestaria para sus gastos de consumos, que denominaremos, que es en renta familiar, las familias toman decisiones de consumo de bienes y servicio. La elección de los consumidores implica decidir qué bienes y servicios comprar, qué calidad y qué cantidad. Estas condiciones consisten en plantear las posibilidades tanto de compra y las combinaciones de bienes a comprar, al decir, se enfrentan a una variable, a una variable respectiva, traducida en ingresos disponibles escasos de los precios de producto. Vamos a ver la definición. Dice, esto se entiende como restricción presupuestaria. ¿Por qué a las máximas cantidades de bienes y servicios que las familias pueden comprar con sus escasos ingresos, siendo los ingresos la barrera invisible que limita la capacidad de comprar? ¿Por qué creen ustedes que nos menciona que limita la capacidad de comprar? ¿Por qué creen? Él mismo lo está mencionando. Dependiendo de tus ingresos es con lo que vas a contar para comprar algo. Dependiendo de sus ingresos es lo que vas a comprar. Por eso nos dice que nos limita a hacer la compra. Es una barrera invisible. Nosotros no podemos gastar más de lo que ganamos, porque si gastamos más de lo que ganamos, estamos prácticamente excediendo a nuestras limitaciones de compra y venta. O estamos, o sea, como le dije yo, estamos un poquito más comprando lo que no debemos de comprar, simplemente si no es necesario. Dice, ¿las familias de alguna manera presupuestan sus gastos diarios? Bien, pueden ser gastos semanales, mensuales o anuales, con la finalidad de no excederse en sus gastos y tener una adecuada administración de sus ingresos. El enfoque de la restricción presupuestaria significa que los gastos en un periodo de tiempo no pueden ser superiores a lo presupuestado. El gasto está determinado por un porcentaje de los ingresos que las familias presupuestan y asignan para compra y bienes en un periodo de tiempo. Los gastos se pueden calcular multiplicando el número de unidades, el número de unidades que se plantea para comprar por el precio de cada bien o servicio, utilizando una expresión matemática de cálculo de gasto. ¿Cuál es la expresión matemática del cálculo de gasto? Pues es la siguiente. La expresión algebraica o matemáticas es gastos igual a X, P por o más, Y entre P, digamos el signo, es digamos que es entre. Es X entre P, X más Y, que es igual a la P, entre P y Y por último. Porque el que nos menciona, que X viene siendo cantidad del bien, ¿cuánto cuesta? O cantidad, el precio, precio del bien que es P con X, cantidad del bien y precio del bien. Un ejemplo se plantea comprar 10 kilogramos de azúcar a un precio de 2 unidades monetarias y 8 litros de aceite a un precio... No, no se escucha muy bien. ¿No se escucha? ¿No me estoy escuchando bien? No, no, no se le entiende. Mi internet. Sí. Yo sí escucho bien. Sí, me escucho bien. Puede ser el internet de los compañeros que a veces no se escuchan. ¿Cuánto suele pasar? Bueno, voy a volver a repetirlo. Gastos es igual a X entre P, X más Y entre P y Y. Nos da lo que es la fórmula que X es igual a cantidad del bien en X. P, X es igual al precio del bien en X o sobre X y Y, que es cantidad del bien y P y Y es precio del bien y Y. Y nos menciona un ejemplo. Se planea comprar 10 kilogramos de azúcar a un precio de 2 unidades monetarias y 8 litros de aceite a un precio de 5 unidades monetarias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos empieza a salir ¿Qué son los gastos? X entre P, X más Y entre P y X. ¿Qué nos muestra? ¿Qué es igual? A 10 se plantea que son los 10 que es gasto los precios de unidades monetarias. ¿Sobre cuánto? Entre 2, ¿no? Entre 2 ¿Qué nos vería hablando cuánto? A ver, saquen esos cálculos matemáticos. 10 entre 2 5 5 Entonces sería 5 Algo lógico, ¿no? Sí más 8 que nos está dando que es el precio de litros entre 5 Pero no sería 10 por 2, maestra. 10 por 2 10 por 2 más 8 por 5 10 por 2 más 8 por 5 Es que la serie es como significa multiplicación Por Por Ahí serían 20 20 más 8 serían 28 Porque de 10 kilos de azúcar a 2 pesos serían 20 pesos Serían 5.6 Ajá A 8 por 5 unidades el precio de unidades monetarias el litro de aceite son 8 son 40 Ajá Más 20 son 60 Y eso 8.5 Sí, es cierto Estaba yo Es que era asterisco Ok, muy bien Entonces sería 8 por 5 40 más 20 son 60 Es el gasto que ellos gastaron que fueron 60 pesos en el total Simplemente la cantidad de bienes y servicios que el consumidor plantea Decide comprar que se denomina conjunto presupuestario o conjunto posible de compra de bienes presentando presentado por una figura Más adelantito vamos a ver la figura La recta Maestra una pregunta Sí El precio monetario se define digamos que es eso cambia depende digamos que la fórmula o siempre se va a manejar así Dependiendo Depende cómo te plantea el problema Cómo te plantean el problema Dependiendo porque a veces hay que quitar a veces hay que restar hay que multiplicar o hay que anexar hay que añadir Porque digamos que la fórmula viene X por digamos pero ya la cantidad que seguiría la cifra sería ya por multiplicación Sí ¿Por qué? Porque ya vamos a ir este cambiando Ok Muy bien Es como cuando sacamos el precio cuando queremos saber el IVA de algo ¿No? Bueno Dice la recta del presupuesto representa las candidades combinadas máxima de bienes que el consumidor pueda adquirir utilizando sus ingresos disponibles para la compra para realizar el modelo de ciencia económica parte del presupuesto que en la economía existe solamente dos bienes que es X y Y de manera que la elección de la canasta será la cantidad de bienes que es X y una cantidad de bienes que es Y que multiplicado por su precio da como resultado el presupuesto asignado Aquí tenemos lo que es la figura utiliza la figura para explicar posibilidades de compra Aquí la tenemos mire si son 20 y 5 por 8 nos da 5 por 2 nos da 20 y tenemos lo que es Y y X no nos tiene graficado Dice el triángulo muestra el conjunto posible de compra por parte del consumidor al segmento A B se denomina esta resta del presupuesto la recta del presupuesto que corta el eje de la unidad que corta el eje del presupuesto de la unidad en 20 lados esta es distinta y representa como el número máximo que el consumidor puede comprar cuando no adquiere ninguna unidad de juegos o de jugos esta es otra en un periodo de tiempo delimitado el consumidor dispone de una cierta cantidad de dinero que puede dedicar al consumo su renta puede ser quincenal mensual y anual dado esta cantidad de dinero que dominaremos el sujeto debe decidir que bienes consumida continuaremos suponiendo que la elección se enfoca solamente en dos bienes entonces para averiguar cómo se agota el dinero destinado al consumo necesitamos conocer además de la renta los precios los conjuntos de bienes y los que pueden acceder al consumidor viniendo de datos por la siguiente restricción que es el análisis aquí viene análisis temático para análisis se parte del supuesto que las empresas ofrecen solamente cantidades determinadas de bienes acuérdense que las empresas no nos ofrecen tas más que la existencia que existen de los consumidores que disponen de un ingreso disponible o de una renta acuérdense que renta pues viene entre paréntesis viene especificada con la letra R para gastos en la compra de dichos bienes que es X y Y y a unos precios establecidos en el mercado que es PX con PY y que tomarán la decisión de compra de cantidades determinadas de bienes X y bienes generando un gasto de X es igual a XP más X y Y y aquí no nos viene a traer otra fórmula que es algo diferente la de arribita digamos que y ya no nos especifica más bien X gastos por el bien es X y P Y que son gastos por el bien de Y gasto total gastos en el buen o en el bien por X más gastos en el bien de Y son los gastos que ustedes hacen totales por ejemplo de una compra si el precio viene siendo 36 36 36 si un precio de aquí nos pone un ejemplo de helados viene siendo en soles y el precio de jugos en dos nuevos vasos soles el gasto total será de ¿Vale?